Roberto Rojas, director de Recursos Forestales. Bueno, ¿cuál es la situación que se vive hoy en Villa Olivari con el incendio forestal que se inició ayer después del mediodía? Buenas tardes. Sí, ayer después de horas del mediodía tuvimos un siniestro en cercanía de la localidad de Villa Olivari. Se inició dentro de una propiedad forestal, de una empresa forestal. Todavía, si bien no tenemos determinadas las causas, habría sido accidental, digamos, el inicio. Y al momento, digamos, lo que nosotros tenemos como dato es que se siniestraron alrededor de 72 hectáreas, de las cuales 60 serían pinos adultos y 12 hectáreas de eucaliptos. Los daños fueron relativamente leves, digamos, debido a que el fuego pasó por debajo de las copas en la gran mayoría de la superficie. Y bueno, en estos momentos se están evaluando los daños, ¿no? ¿Cómo se procede? ¿Hay guardia, digamos, ahí en el lugar? ¿Cómo están trabajando? Bueno, esto en un comienzo nosotros detectamos los focos con los sensores que tenemos satelitales, y aparte de los avisos que tuvimos. Y a partir de ahí se comenzó el combate. El combate se realizó durante toda la noche y a la madrugada quedó circunscripto y lo que se hace a partir de ahí se llama guardia de cenizas, que es un control de enfriamiento, digamos, con agua en los lugares donde quiere rebrotar el fuego. Tengamos en cuenta las altas temperaturas y el viento que hay, ¿no? ¿Cuántas dotaciones de bomberos participaron y de qué lugares? Trabajaron cinco dotaciones de Virazoro, de Ituzengó, estuvo Loreto, estuvo Itaibaté y Villa Olivari colaborando, digamos, todos dependientes, por supuesto, de defensa civil. Estuvo trabajando la policía colaborando para ordenar el tráfico, digamos, tengamos en cuenta que esto se produjo sobre ruta 12, que es una ruta muy transitada, ¿no? La importancia, digamos, en cuanto al tema de la prevención, ¿qué es lo que deben tener en cuenta los productores y la gente que están trabajando en la zona? Principalmente tener en cuenta las alertas. Nosotros diariamente informamos a través de nuestro índice de riesgo la peligrosidad que tenemos en el día y, bueno, en estos casos evitar por todos los medios el uso del fuego y lo más importante en el caso de detectarse humo o algún siniestro, avisar inmediatamente a 100, que es el teléfono de bomberos, para que puedan llegar y evaluar la situación, ¿no? Gracias.